When you smile, the whole world stops and stays for a while Cause girl you're amazing, just the way you are Hola que tal amigos, soy K. Rosé Y los invito a que sigan en sintonía con Encuentro Latino, mi programa favorito When you smile, the whole world stops and stays for a while Cause girl you're amazing, just the way you are El jueves 26 de septiembre se llevará a cabo en la ciudad de Boston Un gran evento donde usted, además de pasarla muy bien Podrá a la misma vez ayudar a una gran causa La Iniciativa en Diabetes para los Latinos del Centro Jocelyn Tendrá un su evento anual llamado Ritmos de Salud Para hablarnos de este evento y de cómo esta enfermedad está afectando fuertemente a nuestra comunidad latina Se encuentra con nosotros el Dr. Enrique Caballero Fundador y director de la Iniciativa en Diabetes para los Latinos Bienvenido, un honor tenerlo en nuestro programa, doctor Muchas gracias, muchas gracias nuevamente por la invitación Doctor, vamos a hablar un poquito del centro, del Jocelyn Center Háblenos de los servicios que ofrecen ustedes allá Sí, el Centro de Diabetes Jocelyn está afiliado a la Universidad de Harvard Y se considera el líder mundial realmente de diabetes Es afortunado que tengamos este centro Yo he estado ahí desde hace casi 20 años Y es realmente el sitio de referencia por la educación, por la investigación, por el trabajo que se hace en la comunidad Y ahí se han hecho grandes descubrimientos en relación a la enfermedad de la diabetes Cómo es que se da la diabetes, tratamientos para la diabetes Y nuestra misión dentro del centro ha sido crear una iniciativa, que es la Iniciativa Latina Para ayudar a nuestra comunidad ¿Qué tan grave es este problema? Nosotros en nuestras comunidades latinas Somos un poquito, a veces un poquito no renuentes a ir al médico Y escuchamos en los medios, en las noticias y leemos diabetes, diabetes, diabetes Pero ¿qué tan grande es el problema de la diabetes en nuestra comunidad hispana? Es muy, muy grave, Ángel Porque hay un riesgo muy alto de desarrollar diabetes Sobre todo lo que llamamos diabetes tipo 2 Que es la diabetes que se presenta habitualmente en los adultos Bueno, decíamos que solo en los adultos, pero ahora se puede presentar en niños y adolescentes De hecho hay una estadística que me importa siempre decirlo porque es realmente algo impresionante Se predice que el 50% de los niños hispanos nacidos en Estados Unidos en el año 2000 o después Tienen riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 El 50%, eso es muy alto doctor Eso es muchísimo Y eso está relacionado con que tenemos como hispanos, muchas cosas buenas obviamente Pero genéticamente tenemos un riesgo muy alto de desarrollar diabetes Eso le iba a preguntar, ¿por qué afecta tanto a nuestra comunidad? Es en parte la cuestión genética, la insulina le cuesta más trabajo funcionar Hay más riesgo de obesidad, etcétera Pero sobre todo lo que nos está matando literalmente es el no tener una buena alimentación No hacer ejercicio, los índices de obesidad cada vez están más altos Y todo esto en nuestra comunidad nos está afectando mucho Entonces la diabetes tipo 2 no se puede curar Pero la buena noticia es que se puede tratar bien y se puede prevenir Se puede prevenir Así es, entonces nuestros esfuerzos en la iniciativa latina están encaminados a ayudar a la gente Número uno, a que sepa más de la enfermedad A que se diagnostique a tiempo la diabetes Si es que está presente para prevenir las complicaciones O si alguien tiene riesgo para desarrollar diabetes Que haga lo necesario para que la enfermedad no se presione ¿Por qué le llaman la enfermedad silenciosa a la diabetes, doctor? Porque pueden pasar muchos años En que una persona se sienta perfectamente bien Ya tenga diabetes y no se dé cuenta Pueden pasar 10 a 15 años para que los primeros síntomas de la enfermedad se desarrollen Una persona puede sentirse de maravilla Algunos de los televidentes pueden en este momento decir No, yo no puedo tener diabetes porque me siento muy bien Pero es posible que esté la enfermedad Sobre todo por el riesgo Es una enfermedad silenciosa Y se acompaña frecuentemente de otros problemas silenciosos Presión alta, colesterol alto Y entonces todo eso al final aumenta el riesgo de enfermedades del corazón Que es la causa número uno de muerte en la población Usted menciona riesgo ¿Quiénes están en riesgo de contraer la enfermedad de diabetes? Eso es muy importante Y hay una lista muy clara Personas con historia familiar de diabetes Personas con sobrepeso o con obesidad Mujeres que hayan tenido diabetes durante el embarazo Que se llama diabetes gestacional O que hayan tenido algún bebé arriba de 9 libras o 4 kilogramos Personas con presión alta Personas con triglicéridos altos Que son grasas en la sangre que se forman a partir del azúcar O con el colesterol bueno en un nivel muy bajo Que se llama HB Y nosotros todos los hispanos en general Tenemos un riesgo muy alto Y obviamente hay que ir al médico Hacerse una prueba de sangre Porque se puede identificar si hay diabetes o si no la hay Y de acuerdo con eso establecer programas importantes Que es lo que estamos tratando de hacer en la iglesia Así es Entonces vamos a hablar ahora de este gran evento Ritmos de salud Sí, ritmos de salud para nosotros es una oportunidad Para dos cosas importantes Crear más conciencia de la diabetes Yo siempre digo que la gente no sabe Que la diabetes mata a más personas Que el cáncer y el SIDA juntos No Así es Y la gente oye cáncer o SIDA y se espanta Así es, así es Oye diabetes y no le da mucha importancia La diabetes es una enfermedad más seria que el cáncer y el SIDA Eso es un dato muy importante Y queremos crear conciencia en nuestra comunidad de este aspecto De cómo identificarla, de cómo tratarla, de cómo prevenirla Pero además va a ser un evento social Es un evento para divertirse, para celebrar Que estamos trabajando juntos en hacerle frente a esto de la diabetes Que nos afecta mucho a nosotros los latinos Este evento se llama Ritmos de salud Será el jueves 26 de septiembre a las 6 de la tarde En lo que se le llama el Artist for Humanity Epicenter en la ciudad de Boston Y vamos a tener una actividad muy apropiada para los latinos Porque va a haber baile Vamos a hablar del ejercicio y de obviamente el baile, la música Va a haber un grupo que se llama Salsa Matei Es un grupo de baile extraordinario que va a mostrar distintos tipos de ritmo La gente va a poder bailar, comida Tenemos a José Duarte Nuestro amigo, sí, José Duarte De Taranta Que es nuestro, llamamos Culinary Chair Que él ha invitado a 10 de los mejores chefs de Boston Para que participen en este evento con nosotros Excelente Y vamos a tener ahí algunos premios Algunas sorpresas Y la contribución de la gente Que además lo hemos hecho muy apropiado para nuestra comunidad No son boletos muy caros como en otros eventos Queremos que la gente vaya Que se divierta, que nos ayude Con la seguridad Que lo que nosotros obtengamos Se va a utilizar para educar nuestra comunidad Crear más conciencia de la diabetes Y poder realmente luchar juntos Para poder hacerle frente a este problema Esto es el 26 de este mes de septiembre ¿De qué hora, qué hora, doctor? De 6 de la tarde a 11 de la noche Es ese jueves Y vamos a tener muchas actividades ahí Y lo importante es que la gente sepa Que la diabetes es una enfermedad seria, importante Que se debe de prestarle atención Así es Yo quiero que finalmente le dé un mensaje a nuestros televidentes De lo que es el trabajo suyo en nuestra comunidad En la diabetes Y de este evento el 26 de septiembre Sí, mi mensaje para todos ustedes, amigos Es que la diabetes es una enfermedad Que nos afecta muy frecuentemente Pero no está todo perdido Es una enfermedad que si bien no se puede curar Se puede controlar muy bien Y para ello se requiere una buena alimentación Ejercicio Tomar los medicamentos adecuadamente Y si alguien no tiene diabetes Pero está en riesgo con base en lo que ya hablamos Tampoco está todo perdido Se puede retrasar o eliminar La posibilidad de desarrollar diabetes Siguiendo algunas recomendaciones Le invito a que participe con nosotros Que nos acompañe Y que obviamente se preocupe un poco más por su salud Por su familia Para que vivamos todos una mejor vida Muchas gracias Gracias doctora Espero que nos visite de nuevo Somos conocidos de hace muchos años Y su información y su servicio A nuestra comunidad es muy importante Muchas gracias Muchas gracias Si usted desea más información Sobre la iniciativa En diabetes Para los latinos Del Centro Jocelyn Y su evento Ritmos de Salud Usted puede llamar al número de teléfono 617-309-2512 O visite su página de internet www.jocelyn.org Diagonal ritmos Ahora nos vamos a una pausa Quédense con nosotros Ya regresamos con nuestro segmento Yo Vino No se lo pierda No se lo pierda